El evento más importante dentro de la industria del maquillaje en Costa Rica, el Golden Black Makeup Show, se llevó a cabo recientemente para unir a cinco de los mejores maquillistas del país centroamericano, brindar un espacio al talento nacional emergente dentro de esta industria y ofrecer una exposición a todos los costarricenses del talento internacional. El evento estuvo compuesto por tres días de seminarios demostrativos con talleres de Naked Skin, Perfect Skin y Glamour, además de una competencia que brindaba un espacio de exposición a talentos emergentes en Costa Rica y por último, una noche de gala donde se realizó un make-up show y un cóctel de cierre para todos los participantes. Durante la noche de cierre se llevó a cabo la exposición de los cuatro ganadores de las diferentes categorías del concurso, Fantasía, donde la ganadora fue Adriana Víquez, Yuri Boy, donde sobresalió Juan Carlos Harley, Social, en donde Fiorella Rojas obtuvo el premio y finalmente Editorial, siendo el ganador Kevin Calderón. El objetivo de este concurso estuvo siempre inspirado en las nuevas tendencias de la época, además de mostrar el talento nacional emergente, abrir fronteras a los costarricenses y unificar a los maquillistas motivando a una sana competencia. Una vez premiados los artistas en cada una de las categorías del concurso, los cinco mejores maquillistas costarricenses tomaron el escenario. Era el turno de Alejandro Ramírez, Alex Padilla, Luis González, Jonathan Chang y Mauricio Jiménez demostrar a todos los asistentes diferentes técnicas de maquillaje. Alejandro Ramírez presentó un maquillaje muy sencillo caracterizado por el brillo natural de la cara. Alex Padilla mostró cómo conseguir un bronceado natural enfocado en la piel hidratada y brillante, en su categoría Sun Kiss. Luis González se enfocó en aplicar maquillaje fuerte en labios y ojos sin saturar, en su categoría Full Color. Por su parte, Jonathan Chang se diferenció de los demás por demostrar un maquillaje más marcado y llamativo dentro de la categoría Full Glam, donde enfatizó en la sensualidad y atrevimiento que pueden mostrar las mujeres a través del maquillaje. Por último, Mauricio Jiménez destacó en la categoría de Make Up No Make Up, donde mostró las tendencias más fuertes de la temporada y cómo enaltecer la belleza de la mujer sin saturar. Un punto para destacar es que el clímax de la noche se dio cuando el mexicano Alan Bonilla, reconocido por haber sido el maquillista de muchas celebridades de la televisión, tomó el escenario para mostrar a todos los participantes técnicas de maquillaje, específicamente dentro de la categoría de Editorial. El evento finalizó con la entrega de los certificados de participación a cada uno de los asistentes y un cóctel de cierre, donde los maquillistas, modelos, concursantes y asistentes pudieron disfrutar de música y comida para celebrar el talento nacional e internacional del maquillaje.